Buenas, hola, hoy soy Mario de Los Lunes Seréfilo y hoy tengo otra vez el placer de entrevistar a María de Nati. ¿Qué tal María? Pues aquí estamos, pasando el día. Que nos va a hablar un poquito de ella y sobre todo de Deudas, que es una nueva serie que va a estrenar en A3 Media, en A3 Player y bueno, queremos conocerla un poquito ya más y también que nos hable de la serie. Así que bueno, mi primera pregunta un poco clásica que hacemos nosotros es ¿Quién es María de Nati? ¿Y cómo decidió que lo suyo iba a ser actriz? ¿Quién es María de Nati? Es que es difícil. Es que es eso, porque creo que además siendo actriz hay muchas cosas. No sé si es una cosa, pero nada, decidí ser actriz yo creo desde que tuve un poco de conocimiento, o sea, desde siempre me ha gustado ser actriz. De hecho, el otro día vi un vídeo mío de pequeña, con seis años, diciendo es que quiero ser actriz y grabando un vídeo, actuando y digo, madre mía, esto ya venía desde hace bastante. Y además comienza con jovencita a actuar, pero que bueno, que vaya por estos primeros, yo creo que interpretas a Pilar de Borbón, ¿no? Creo que es, de pequeña. Es mi primer trabajo. Claro, y después entras a formar parte en una serie como El secreto de puente viejo, tela, ¿eh? Tela, tela, tela. Y además una actriz como tú, o sea, que le supone un paso tan grande, porque al final las series diarias son difíciles. Sí, sí, sí. Al principio fue una alegría, la verdad, porque yo me acuerdo que estaba en bachiller y que yo decía, pero si es que yo lo que quiero es ser actriz, es que no sé ni qué carrera voy a estudiar ni nada, si yo lo que quiero es actuar. Lo tenía clarísimo. Y me cogieron en puente viejo y me lo tomé como una oportunidad, no como algo que me diera miedo, me lo tomé como una alegría. Y la verdad que fue una escuela para mí que, vamos, al salir de ahí, yo creo que puente viejo me lo dio todo, porque, vamos, aprendes a salir del paso en todo tipo de situaciones, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que grabamos al día no sé cuántas, 11 secuencias al día, era una locura. Claro, que después de trabajar en una serie diaria y en otra, lo demás casi es fácil, ¿eh? Claro, claro, ya decía, a partir de ahora ya... No, hombre, no, cada cosa, cada trabajo tiene lo suyo, cada proyecto tiene su parte difícil. Y además, has hecho muchas cosas, porque Mariana, a ti, una cosa que es, que has hecho muchísimas cosas. Has hecho un proyecto de todo tipo, pero sobre todo, además, te he visto en proyectos muy novedosos que al final son nuevos formatos como Circular, que fue una serie que hiciste para Instagram. También bajo la red de Playz, Terror App y gente hablando de Fluxer. ¿Qué es lo que te aporta a ti como actriz trabajar en estas series, en este tipo de productos tan novedosos? Pues sobre todo aprender, porque son formatos nuevos, son cosas nuevas y aprendes, ¿no? Y son como nuevas oportunidades. Y lo que te llevas de cada cosa, sobre todo, es pues a la gente que conoces, cómo se graba cada cosa. Yo me acuerdo en Bajo la Red que lo mejor que me llevé es que se grababa todo desde la improvisación. O sea, tú imagínate, nunca había trabajado desde eso. Era como que nosotros sabíamos lo que íbamos a hacer en cada secuencia realmente, lo que teníamos que decir más o menos. O sea, dónde teníamos que llegar, pero no había ningún texto escrito. Entonces era un... no sé, aprendí un montón de eso también, por ejemplo. Sí, además son nuevos formatos que va a la gente joven al final. Claro, claro, claro. Y que dan muchas oportunidades a gente joven. Sí, sí, sí. Una maravilla, la verdad. Y bueno, y dentro de todas las series que has hecho, porque también cinematográficamente hablando, has hecho películas bastante importantes. Has trabajado con Rodrigo Sorogoyen en películas como El Reino o Que Dinos Perdones. Madre mía, cómo ves trabajar con Rodrigo. Es una maravilla. Yo siempre lo digo en todas las entrevistas, que es un genio. O sea, él sabía todo de todo. O sea, sabía lo que tenía que hacer el de arte, lo que tenía que hacer el de tal. Era como que tenía 300 ojos y como que tenía las cosas súper claras. Entonces a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho que me dirijan, que sepan exactamente qué es lo que quieren. Porque yo tener tantas responsabilidades, lo que hago no me gusta. Me gusta que me digan. Y Ruiz sabía perfectamente todo lo que quería en todo momento. Entonces ha sido a gusto. Y si encima sabes que es Ruiz, que es Rodrigo Sorogoyen y que encima va a tener buenos resultados, como ha pasado, pues mucho mejor, mucho más tranquila. Y además hay una serie, que se me había de decirte antes, porque hay una serie que sí que me acuerdo de ti mucho además. Porque tuvo un éxito inesperado, a mi parecer. Porque creo que es la serie La víctima número 8. Ese creo que es una coproducción entre Telemadrid y ETV. Joder, yo me acuerdo además que tú tienes, además es un papel protagonista. ¿Qué te gustó? A ver, cuéntame un poquito, ¿qué te gustó más de participar de la serie? Porque al final, ¿qué te aportó? Porque una serie, para mí, que tuvo un éxito muy inesperado, a mi parecer. Sí, sí. Además, yo creo que lo mejor de la serie es el guión. Estaba todo muy bien escrito. Era como un rompecabezas que todo al final como que cobraba sentido al final. Y tengo que decirte que es mi papel favorito. Es mi papel favorito de los que he hecho en toda mi vida. Porque es como que admiro muchísimo al personaje de Durne. Me gusta muchísimo como él. Me gustaría mucho parecerme a ella. Era como súper valiente. Era una tipa ahí que llegaba y que no se achantaba con nada. Que era como, yo sé lo que está bien, lo que está mal. Sé que llevo razón con esto y voy hasta el final. Y la verdad que es lo que me llevo. Es mi personaje favorito, vamos. Está bien, ¿sabes? La verdad es que a mí me gustó mucho. Por eso, cuando me acuerdo, cuando me dijeron que te ibas a entrevistar, digo, tengo que preguntarla porque, joder, me gustó mucho la serie. Me gustó muchísimo la serie, además. Y además, una pregunta además que va un poco al estilo de esto, además, ¿tú crees que las televisiones autonómicas tienen que seguir apostando por este tipo de aficiones? Porque al final, un caso ejemplo, víctima número 8, pero también el último show este año, que también ha tenido una repercusión enorme. Sí, 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 desde luego. O sea, yo creo que deberían apostar todo lo máximo posible. Y no lo sé, o sea, sobre todo dar oportunidad a proyectos nuevos, a trabajos nuevos, a gente nueva y que se vea mucho más. Porque creo que eso también se está perdiendo mucho hoy en día. O sea, ahora todo lo ves desde la table de Netflix, HBO, Amazon, tal. Entonces, creo que a mí me gustaría muchísimo que estas cosas no se perdieran. Y que cuanto más apuesten, pues creo que van a tener más posibilidades de que esto no se pierda. Claro. Y más como tú dices, en el tema de perder al final, hay que seguir apostando por emitir cosas en abierto, a ficción en abierto. Es muy importante, yo creo, ¿no? Claro que sí. Yo, por ejemplo, lo digo por mi abuela, porque me dice mi abuela, pero ¿dónde voy a ver yo este? Y digo, abuela, esto sale en Netflix, tal. Y me dice, pero ¿eso qué es? Yo lo quiero ver en la tele. ¿No sales en la tele? Es que si no sales en la tele, ¿para mí qué más me da? Entonces, por eso va, que también la gente que no está muy habituada a ver las cosas desde internet, pues que también pueda verlo. Joder, tiene todo el derecho también. Claro que sí, güey. Y además, bueno, ya hablando de mi tía, antes de darle deuda, sí que me gustaría señalar un último proyecto que está metido, o sea, actual, que es Madres, Amor y Vida, donde interpretas a Juani. A la Juani, sí. Bueno, cuéntanos sobre tu personaje y sobre la serie, porque además ha renovado, ¿no? Sí, estoy, el otro día empecé, o sea, fue mi primer día en Madres, en la tercera temporada, y súper guay, volver con el equipo y ver a todos, la verdad que fue una alegría, o sea, salí de ahí como una loca de felicidad. Y nada, es una serie que está muy bien contada, que a mí yo la he visto y lo que me hace es, no sé, me hace volverme como un poco más humana, ¿no? Como que te hace volver otra vez al, no sé, al ser más humana, a empatizar, a, no sé, que a veces como que se nos va un poco la olla y estamos todo el rato con redes y como que, no sé, creo que estamos un poco deshumanizados todos. Y es una serie muy bonita, la verdad, como que te da y te toca un poco el corazón. A mí me pasa eso. O sea, que quien no lo haya visto, tú se la recomiendas al 100% que se ponga a ver, Madres, Amor y Vida. Sí, 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 porque además toca muchos ámbitos de la vida, es que es Amor y Vida, y creo que el Amor y Vida es lo más importante que hay. Así que se la vean y tal. Y respecto a mi personaje, pues la verdad, te juro que me lo paso tan bien. Es como que llego y ya allí, ya soy la Juani, hago el click y ya llego y me lo paso muy bien. Estoy muy tranquila haciendo de Juani, como que, no sé por qué, porque el personaje creo que no tiene nada que ver conmigo, pero creo que por eso a lo mejor me cuesta menos, porque digo, vale, no soy yo, ahora aquí yo estoy loca y esto no soy yo. Y me lo paso genial, te lo juro, o sea. No, y además es una serie que además viene muy bien ahora mismo, más en los tiempos que estamos ahora mismo. Sí, 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 sí. Creo que ha sido obligatorio verla, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, y ya llegando a tu último proyecto, tu último proyecto que te hubieras estrenado, pero que ya estás a puntito de estrenar. A puntito, a puntito. Se llama Deudas, que es lo primero, o sea, ¿qué es lo que más te gustó cuando le diste los guiones? Y dijiste, este personaje es mío. ¿De mi personaje o de la serie? Sí, de la serie en general. Y la serie que es que no he visto yo un humor así de negro y tan loco en mi vida, o sea, lo leí, digo, esto es para partirse de risa, es como una locura, como que no se juzga nada, o sea, aquí es, o sea, si te sienta mal cualquier cosa, no la veas. O sea, es para todo el público, o sea, es para que lo veas y te partas de risa, o sea, increíble, de verdad. Pero, y bueno, yo he visto el primer episodio, aunque todavía no sale muy poco. Sí, sí, lo he visto, lo vi el otro día. ¡Hala! Yo no lo he visto. Ah, no lo he visto. Igual, tampoco, ah, no me ha dicho tampoco que no lo había visto, igual digo, o sea, sí, un privilegiado. Pues cuéntame tú, a lo mejor te tengo que hacer la entrevista yo a ti, cuéntame cómo te gusta el episodio, por favor. Yo no lo he visto. Ah, no lo he visto. Yo sí, yo sí lo he visto. El domingo ya sí. ¿Te gustó? Sí, no está mal. Sí, me gusta. Creo que es diferente, yo creo que me gusta. Sí, es diferente, o sea, es como muy disparatado todo. Más, a ti, es lo que te voy a preguntar, además, a ti en el primer episodio te se ve poquito todavía. Sí, sí, se me ve bien. Bueno, a ver, sí, bueno, te se ve bien, pero bueno, te se ve poquito. Es la trama. Es la trama. Poquito, pero bien. Pero bien, bueno, las dos cosas. Poquito, pero bien visto. Pero las dos cosas. Entonces, yo quería preguntarte un poco, ¿qué esperamos de tu personaje a lo largo de esta temporada? Pues, ¿qué esperamos de mi personaje? Es un personaje que va cambiando mucho, la verdad. ¿Y cómo es ella? Eso es. Es un personaje que va cambiando mucho. A mí lo que más me gusta de este personaje es como que de toda la familia de los de la Vega, de los ricos, es como que ella va a su bola. Le da igual su familia. Ella piensa por ella misma, por lo que ella cree. Entonces, es un personaje que mola mucho y que está un poco loca, pero a veces muy inteligente. Es como la que se lleva mejor con su abuela y la que tiene mejor relación porque son las dos muy parecidas y va a molar mucho. No te quiero contar tampoco porque si te cuento se va a desvelar, te voy a desvelar muchas cosas, pero es un personaje que ha sido de los que más me ha costado hacer, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Pero por todo el tono cómico? ¿Porque tú eres más de drama? Porque no por la comedia, sino porque era una chica que desde el principio se le quería una chica como muy picante, muy sexy, muy echada para adelante y eso es algo que siempre me ha costado mucho trabajar, la verdad. Y no me sentía muy cómoda como haciendo de sexy o de rompedora o con esa personalidad tan así, tan arrolladora. Y la verdad que estuvo muy guay trabajarlo y me gustó mucho porque fue como un reto y me encantan los retos y me encanta trabajar cosas nuevas, entonces estuvo súper bien. Y ya me sentí, conforme iba grabando y tal, me fui sintiendo mejor, la verdad. Y bueno, ¿y cómo es tener de abuela a Mona Martínez? Una pasada. Vaya abuela, ¿eh? Vaya abuela, vaya abuela, pero es que luego no tiene nada que ver con el personaje, luego es que es la mujer más agradable, simpática y tranquila del mundo. Bueno, nada que ver, nada que ver, pero es una actriz, es que es una actriz impresionante, es maravillosa, es muy sentimental, es muy sensible, es increíble. Yo aprendí muchísimo de ella, de verdad. ¿Y cuál crees tú que son las claves de que esta comedia va a ser diferente a otras que hemos visto? Pues sobre todo, creo que es lo disparatada que está, es que no... O sea, creo que los guiones están escritos desde un punto en el que no le tienen miedo a nada, a que nadie se... ¿Cómo se dice? Como que se sienta mal o que se ofendan, ¿sabes? O sea, si te ofendes, te ofendes tú, joder. O sea, esto está hecho para reírse y ya está. Entonces, me llamó mucho la atención como que era... Porque es muy extrema esta serie, es muy disparatada y me encanta. A mí es el tipo de comedia que me gusta, la verdad. Es que encima a mí me gusta esto, me gusta así como a lo loco y es una locura. O sea, yo no sé cómo quedaba, no tengo ni idea, ¿eh? No, no he visto nada. No he visto nada. Solo he visto el plano este mío, del primer episodio, que quería verlo para estar segura un poco de qué iba a ser. Y es lo único que he visto, o sea, imagínate. Estoy en el que digo, madre mía, veremos a ver el domingo, ¿qué pasa? No, hombre, a ver. Yo creo que va a gustar, no sé. Me parece como te hice un par diferente. Pues puede ser que guste mucho, además. Más como son el enfrentamiento entre dos familias, ¿no? De diferente rango, una más pobre, otra más tal. Y tú estás como en medio, ¿no? Tú estás en ese mar que te da igual un poco tu familia. Sí, me da igual un poco. Yo lo que pienso es en mí, en divertirme yo. Y si me tengo que llevar por delante a quien sea, pues me lo llevo. Entonces, que Sara mola mucho. Tiene mucha personalidad. Tiene la misma personalidad que su abuela. Eres como, como le dices ahora, eres como la Cayetana de la familia. Te da igual todo, tú te vas a tu bola. Te voy a mi bola. Eso es maravilloso, es maravilloso. Y bueno, sí que me gustaría que nos hable un poquito de Sara, pero que la definieras a Sara, a tu personaje, en tres conceptos, tres palabras. Para conocerla un poquito más, sin spoiler ni nada. Tres adjetivos de ella. Sí, sí, tres conceptos de adjetivos. Pues valiente, picante, por cien, eso vamos, eso es que no, eso viene ahí, implícito. Y inteligente, muy inteligente, muy espabilada. ¿Y adeudas en otros tres conceptos? Loca, diferente y... Es que no sé qué decir de... Loca, diferente y... Es que es loca, es que te diría que loca, es que no he visto una cosa tan loca en mi vida. Ah, cien por cien. Y Macarra. Y Macarra, mira, pues ya está. Macarra, muy Macarra. Y bueno, ya para ir terminando un poco, porque ahora te voy a preguntar un poco, ¿cómo ha sido trabajar con un grupo así? Incluso tenía a Carmen Maura al lado, tiene que ver si un aprendizaje tremendo. Brutal, brutal, es que estaba rodeada además de unos compañeros que, además después de con todo lo del COVID y tal, que estábamos todos como muy encerrados en casa y para mí fue una alegría saber con quién iba a rodar y cómo iba a ser todo y es que aprendí muchísimo de todo el mundo. Además con Carmen, que claro, yo me acuerdo de estar rodando con Carmen que decía, madre mía, que es Carmen Maura. La primera secuencia que tuve, fue la de la piscina, que digo, madre mía, menudo reto. Y la segunda fue una que tuve con Carmen Maura, cara a cara. Y yo dije, prepárate María que vamos, prepárate que vamos. Duelo interpretativo, duelo interpretativo ahí, madre mía. Bueno, duelo interpretativo ni siquiera lo intentamos, ni siquiera lo intentamos con Carmen. Pero una maravilla, además es que ella es muy buena compañera y estaba muy pendiente de mí, me ayudaba un montón, me contaba muchas cosas de su vida y es que ha sido a gusto. Yo que estaba feliz, te lo juro, después del COVID además digo, no me extraña. Y además, como te dices, la de Carmen Maura, joder, el aprendizaje es exagerado. Sí, 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 es que eso es estar en el teatro. Y bueno, para terminar las últimas dos preguntillas, primero, te quería preguntar, ¿en qué proyecto veremos a María, aparte de Endeudas y Madres, Amor y Vida? Y luego la última es que nos digas, ¿a qué serie se engancha últimamente María que nos recomiende? ¿A qué se engancha? Sí, ¿a qué serie? ¿Series? ¿Series de televisión? ¿Series? Vale. ¿Series? Pues ahora estoy enganchadísima a una que tampoco es que sea algo así muy de cinéfilos y muy tal, pero que a mí me ha llamado la atención, que se llama The Umbrella Academy, que me gustó un montón. No sé por qué me enganché un montón y me cuesta mucho engancharme a las series y me enganché muchísimo y me gustó bastante. Así que ya me la he terminado de ver y me gustó muchísimo. ¿Y algún proyecto más que nos puedas adelantar por ahí, aparte de estos dos? No sé si te lo puedo decir, estoy en otro, estoy en otro definitivamente, que lo voy a rodar a la vez que Madres, lo voy a compaginar las dos cosas, pero es que no te puedo decir. ¿Pero una serie o una película? Es una serie, es una serie. Vale, perfecto. Y va a estar muy guay. Ay, anda, qué bien. A ver si te lo puedo decir a la próxima, tío. Sí, hombre, seguro, seguro que te tengo que entrevistar, seguro. Ha sido, María, un placer entrevistarte. Igualmente. Sobre todo que la gente se enganche el domingo a deudas. Pues ojalá, a ver si se enganchan, que me digan a ver qué tal. Y le encanta la serie. Bueno, pues desde aquí nos despedimos, un placer así entrevistarte. Hasta la siguiente. Un abrazo muy grande. Ojalá sea muy pronta. Un besazo, gracias por todo. Chao, un placer. Un placer. Gracias por ver el video.